Son las 7 y cuarto de la mañana y ya Gardeña se está preparando para irse conmigo para el hospital que me van a picar la verruga, el ajo Ajo verruga ¿La qué? Ajo verruga ¿Qué es eso? Procundita la Vamos, dale Ya todos tienen que usar el agua en la chope ya Y vemos, Xiomara al levantarse ¿Cómo se llama eso que hay en La Habana? Que son donde vive Manol Hermano, eso que es como muchas casas El solar ¿Te entiendes que el solar está, Xiomara? El solar Manol no vive en el solar Yo pensaba que el solar Yo pensaba que el solar Yo pensaba que el solar No se entiende No seót Lo que conseguí es que se te lo pese. ¡Vamos, niños! ¡Dale! El tipo ahí esperando por ti, vio. ¿Quién? Y tú sin trozar el... ¿Quién? Ahí tú fuera, está ahí. Pero ese que está pitando, ¿cuál es el cuello? Sí. No puede decirle que le haga bajas, que no pite más. ¡Cornémonos! Tienes loco. Entra la peste y le espera por ti. Nos vamos a quitar la vida a todo el mundo aquí. Ya voy yo. ¡Dale, hijo! ¡Ya voy, loco! ¡Oye, coño! Cierra ahí. Ya voy a cerrar. ¡Sí, la madre mía! ¡Dale, coño! ¡Cierra, pobres! ¡Dale, viejo! ¡Acaje de trozar eso! ¡Ya voy! ¡Ya paja la cama que se ha traído al altar! ¿Cómo vas a ir de aquí? Es que esto es lo que está de bueno. ¡Ah, bueno! ¿Vas a ir al tarde entonces? No, pero si tú puedes apurarte sin necesidad. No, no. Te pediste otro requisito. ¿Tú puedes apagar toda esa mierda ahí? Yo no puedo nada. Si tengo el dedo en tú, me sigo. ¡Ah, bueno! ¡Vas a ir al tarde también para ir a picarte las mierdas! ¡Dale, Manoli! ¡Yo sí no tengo verrugas! ¡Dale, viejo! ¡Dale, dale! ¡Apúrate que me vas a coger tarde a mí! ¿Quieres que te enseñe dos verrugas? Las únicas dos que tengo. Las únicas dos verrugas tampoco. De ese tipo que tú mencionas. ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo!